Megalópolis. Un grupo de despachadoras de una gasolinera del municipio de Huehuetoca, Estado de México, defendió a una de sus compañeras de un asalto por parte de otra mujer. La agresora intentó huir y subir a la moto en la que la esperaba su cómplice, pero las mujeres impidieron que se subiera y continuaron golpeándola, mientras el acompañante del asaltante se alejó en la motocicleta. ¿Qué pasa en Morelos? Tres policías de Morelos fueron dados de baja luego de que en un video en redes sociales los mostrara en estado de ebriedad enseñándole a una joven a disparar. Y es que tras la difusión del material, el alcalde del municipio de Tetela del Volcán, a donde están adscritos los uniformados, difundió un mensaje donde reprueba las acciones de los elementos. ¿Qué pasa en Puebla? El Ayuntamiento de Puebla acordó la realización de operativos permanentes para detectar la venta ilegal de productos pirotécnicos en mercados y en la vía pública del municipio, con la finalidad de evitar accidentes entre la población. ¿Y en Querétaro? Autoridades sanitarias destruyeron 85 kilogramos de alimentos no permitidos y caducados en la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2019, esto como medida para preservar la salud de la población. ¿Y en Tlaxcala? Con hasta siete años y medio de prisión se sancionará a las personas que violen la intimidad sexual de otros, según determinaron los legisladores al aprobar con 21 votos a favor la Ley Olimpia en Tlaxcala, lo que convierte a la entidad en el estado número 16 en que se reforma el Código Penal. Por último, ¿qué pasa en Hidalgo? Al menos 23 personas resultaron lesionadas, varias de ellas de gravedad, tras registrarse una volcadura de autobús en el municipio de El Arenal, en el estado de Hidalgo. La unidad con 28 personas a bordo se quedó sin frenos y se fue a un barranco. Los tripulantes acudían de la comunidad San Jerónimo a la cabecera municipal de El Arenal para el encendido del árbol de Navidad. Muchas gracias, Cintia Dávalos, con lo mejor, lo mejor no, pero sí lo más importante que ocurre en la megalópolis, las siete entidades que comprenden esta región muy relevante por la densidad poblacional que tiene el país. Gracias, Cintia. Regresamos contigo más adelante. Así es. Muy buenos días.